Ya se va mi negra, me va Rebayor, me va Guaracha gozando, me gusta bailar Ya se va mi negra, me va Rebayor, me va Guaracha gozando, me gusta bailar Ya se va mi negra, me va Rebayor, me va Guaracha lo hace mejor Ya se va mi negra, me va Rebayor, me va Guaracha lo hace mejor Dice que le gusta, bailar El ritmo de animal, coge La mueve sabroso, guinero Se agacha y me mira, cobrosa Dice que le gusta, bailar El ritmo de animal, coge La mueve sabroso, guinero Se agacha y me mira, cobrosa La mueve sabroso, guinero Se agacha y me mira, coge Ya se va mi negra, me va Rebayor, me va Guaracha gozando, me gusta bailar Ya se va mi negra, ya se va mi negra, me va Rebayor, me va Guaracha gozando, me gusta bailar ya se va mi negra, me va Rebayor, me va herajar Ya se va mi negra, me va Rebayor, me va Guaracha gozando, me va debajo Ya se va mi negra, me va Rebayor, me va Barucho bailando, me va Guaracha gozando, me va Gracias por ver el video.